Saludos amigos y muy buenas noches, les habla Carolina Morales. Comenzamos la edición nocturna de Noticiero Televisión Martí con la misa en memoria de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, que tuvo lugar en la noche de este lunes en la ermita de la caridad aquí en Miami. Nuestro colega Ricardo Quintana asistió a la ceremonia religiosa y tiene los detalles. Como cada año desde su desaparición física, el Templo Católico, considerado un pedacito de Cuba en Miami, recibió a la familia y a decenas de personas que llegaron a honrar a los difuntos. El día de hoy no solamente estamos honrando la memoria de mi padre y Harold, sino que también estamos homenajeando a todos los mártires de la democracia, las víctimas del comunismo en América Latina. Yo creo que Osvaldo y Jaro siguen siendo motivo de inspiración para todos los que de una manera u otra buscan la libertad y la democracia dentro y fuera de Cuba. Estamos optimistas porque fueron el ejemplo a seguir y por eso estamos aquí, con el apoyo de las personas que nos quieren, ¿verdad? En una homilía que para muchos fortaleció y tranquilizó el alma, el sacerdote destacó las virtudes de Payá y Cepero. Apoyo a Rosa María Payá, a su familia, a la memoria, un quebrantable, inolvidable de Osvaldo Payá, a su legado, apoyar su legado y a establecer mi compromiso eterno para la lucha de la libertad de Cuba. Casi no tengo palabras para expresar lo que siento por esta persona que falleció en el 2012, estamos hablando de Osvaldo Payá, un gran luchador, un líder del exilio cubano y un líder del pueblo cubano. Osvaldo era un hombre comprometido con Dios, con la iglesia y lo que lo impulsaba a él a hacer esa labor tan grande que hizo fue su condición de cristiano. En el anuncio de esta misa se lee, ellos desde el cielo nos animan a no perder la esperanza. Lo mismo que decía Osvaldo, ya es la hora, tenemos que apurarnos porque ya es el tiempo de la libertad y no podemos perder nunca las esperanzas. Mi papá no tenía odio en el corazón, pero sí proclamaba que no se iba a dejar dominar por el miedo, los cubanos tampoco. Y creo que si quizás nos limitáramos por limitar esos pasos, pues Cuba estaría mejor de lo que está. Para los asistentes Payá y Cepero sufrieron una muerte injusta, trágica y aún no se hace justicia. Increíble, la verdad que no me lo puedo imaginar que un hombre tan grande como ese haya desaparecido así, pero bueno. ¿Y tú sigues creyendo en la justicia divina? Claro, seguro, esa no va a fallar nunca. Sin embargo, nadie lloró en este acto religioso. Parecía que todos preferían agradecer por los años de vida de Osvaldo y Harold. Mi papá me enseñó a ser feliz. Él, a pesar de la vida, de tensiones y preocupaciones que tenía, a pesar del temor que también sentía por lo que le podría pasar a la familia, a las personas del movimiento, él le daba gracias a Dios todos los días por la vida y vivía una vida de felicidad en medio de la responsabilidad que había asumido. Y tanto la familia como la oposición aseguran que estos dos difuntos fueron asesinados en un aparente accidente prefabricado por la seguridad del Estado. De ahí su reclamo mantenido de que se efectúe una investigación directa, inmediata e imparcial sobre estos hechos ocurridos hace ya siete años. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.